Bueno, Cultura Activa consiste en ir a visitar las localidades de Moreno y absorber la cultura de cada lugar, fusionarnos con la temática. En Paso del Rey tenemos muchos artistas plásticos, muchos que trabajan con herrería y todo además, e invitarlos para que vengan a exponer, y en todo caso también muchos cantantes, músicos, artistas que quieran participar. Y buscamos en cada localidad esos artistas ocultos que están y que quieran mostrar su arte, y bueno, lo invitamos para que lo hagan y así también la comunidad los conoce, porque hay muchos que no tienen la posibilidad de venir al Teatro Marechal o a venir a la Plaza Wuhan porque no tienen los contactos o porque no tienen el conocimiento de cómo llegar hasta ahí. Entonces nosotros lo que hacemos es acercarnos a la comunidad e invitarlos para que nos muestren el arte y de paso hacer como un relevamiento de artistas y puedan acercarse acá a la cultura y mostrar todo el arte que tienen cada uno. Bueno, hace el 9 de julio íbamos a hacerlo acá en Paso del Rey, pero por problemas climáticos no pudimos hacer, pero lo tenemos reservado. Ahora vamos a ir a Cuarto del Quinto, a un barrio que se llama José C. Paz, vamos a ir a embellecer una plaza que tiene un anfiteatro hermoso, vamos a ver y vamos a invitar a todos los artistas locales de ahí, a todos aquellos que quieran participar, ya sea los de las murgas, cantantes, artistas plásticos, no sé, alguien que quiera una pequeña obra de teatro, que quieran ir a narrar un poema, todo lo que sea parte cultural, obviamente, y darle un poquito de color al barrio. En Trujuy, vamos a ir a La Reja, en Álvarez, vamos a ir a, no sé, a Cuarto del Quinto, Moreno Sur, Moreno Norte, vamos eligiendo, tengo chicos que van visitando toda la parte territorial, van visitando instituciones, centros de jubilados, merenderos, y van invitando, y viendo la temática del lugar también, como para que podamos funcionar con ellos, y articulando con los delegados de cada lugar, obviamente. Todavía no tenemos la fecha específica, pero sí, vamos a hacer un cierre acá en el Centro Moreno, invitando a todos los artistas que fuimos conociendo en cada localidad, como un cierre lindo y hermoso, como para que se muestre el arte acá, que es lo que más quieren los chicos, obviamente. Nuestro intendente le da la oportunidad a todos los artistas, gracias a la subsecretaria y al secretario, que le dan la oportunidad y le abren la puerta de cultura, para que todos aquellos que quieran venir a mostrar su arte, puedan venir a registrarse, nosotros siempre tenemos en cuenta a todos, no tenemos cerradas las puertas a nadie, tenemos muchos talleres también, aquellos que quieran venir a seguir participar, participar o a seguir perfeccionándose, porque tenemos muchos artistas muy buenos, ya sea de pintura plástica, música, percusiones, tenemos de todo para que puedan seguir perfeccionándose la música, e inclusive tenemos muchas capacitaciones también que se están dando acá. Bueno, la dirección es de Doctor Vera, 247, y están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la parte administrativa. Nosotros seguimos siempre, obviamente, hasta muy tarde, porque hay taller hasta las 10 de la noche, inclusive.